Hace una semana, Juan del Soler se sinceró en entrevista con Jordi Rosado sobre el difícil proceso que vivió tras su separación con Maki, por quien se desvivió en halagos resaltando que será siempre una persona a la que querrá y procurará. Sin embargo, el pasado fin de semana durante su encuentro con la prensa, el actor argentino reaccionó molesto a las preguntas sobre las recientes declaraciones en las que Maki reveló que tras cuatro años por fin había firmado el divorcio. Sí, ¿dónde salió eso en el divorcio con Maki? ¿Quién dijo eso? Dijo con un semblante serio. Ante lo dicho por la conductora de televisión acerca de que al no finiquitar su separación no se sentía con libertad, Juan del Soler respondió apenas con unas cuantas palabras. ¡Qué bonito! Ok, está bien, buenísimo. Sentenció Juan Soler. Lo que terminó de enfurecerlo y provocar que abandonara el encuentro con los medios de comunicación fue la pregunta sobre el video sobre la supuesta infidelidad de su amigo Cristian de la Fuente a su esposa. ¡Ah, qué aburrido eso! ¡Qué aburrido! Expresó segundos antes de marcharse. ¿Qué dijo Maki sobre su divorcio con Juan Soler? Hace unos días Maki confesó que apenas había firmado su divorcio con Juan Soler, destacando que esto no la hacía sentir con libertad para darse una nueva oportunidad en el amor. Bueno, eso es enérgicamente, si llega alguien en tu vida es como que no, aunque él tuvo pareja y todo. Yo me sentía como que con la libertad de tener también pareja, pero como no había firmado, como no había arreglado las cosas con él, declaró a hola.